Oración poderosa de dominio absoluto Poderoso Arcángel Chamuel, poseedor de la llama rosa Hoy vengo a ti un poco cabizbaja y triste Pero con la firme certeza de que me ayudarás Estoy enamorada y mi corazón está roto Esa persona ya no está, se fue Y quiero que piense en mí Quiero que regrese Clamo a ti, oh poderoso Dios del amor Para que me ayudes a recuperar su amor Para que seas tú quien lo guíe de nuevo hacia mí Mi corazón está fisurado, lastimado Hoy requiero tu ayuda y sé que tú me la darás Lo amo, lo amo mucho Y quiero que esté conmigo Hoy te pido que creas en mí y en este amor Que envíes tus ángeles de amor a los dos Y que menciona su nombre Me piense, se dé cuenta Que dejarnos fue un error Y que quiera volver a estar a mi lado En esta y todas las vidas Hoy quiero pedirte Que por favor me ayudes a que él vuelva Que él vuelva Y podamos darle nuevo rumbo A nuestro amor Chamuel Que me piense Que me necesite Que me ame Que siempre Que siempre Estemos juntos Que sea yo La persona Que él quiera Que nadie más Se meta En sus pensamientos Y que sea yo La mujer de sus sueños Él Es libre De elegir Es verdad Pero yo Soy su mejor elección Porque lo amo Porque lo respeto Porque junto a mí Su vida Será más bonita Será más sencilla Nos apoyaremos Mutuamente Y todo estará bien Yo soy su amor Y quiero Que esté conmigo Siempre Gracias Chamuel Porque sé Que me ayudarás Sé Que no pude recurrir A alguien mejor El amor Es una fuente Inagotable Que su amor Se quede conmigo Por siempre Y que juntos Podamos crear Algo Para toda la vida Que me piense Y que me busque Y que sin mí No encuentre Sosiego Así es Así es Así está hecho Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Realiza Esta oración Y los rezos Durante nueve días Seguidos Encendiendo una vela rosa O blanca En honor Al arcángel Chamuel Y dejándola Hasta que se consuma Recuerda darle like al video Suscribirte Y pasarte por el canal Para más oraciones Muchas gracias por tu visita Gracias por ver el video